Muy buenas tardes. El Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, concluyó este domingo en la Sala Bellaneda del Teatro Nacional. Una versión contemporánea de la obra Carmen, a cargo de la Compañía Nacional de Danza de España, cerró este encuentro cultural. A través de la mirada de un niño, la versión contemporánea de la obra Carmen del coreógrafo sueco Johan Inger para la Compañía Nacional de Danza de España, reflexiona, mediante los conflictos de sus personajes, sobre el tema de la violencia. En dos actos, la puesta ofrece una adaptación diferente a la tradicional de Roland Petit. En su última función, en la Sala Bellaneda del Teatro Nacional de Cuba, el protagónico de Carmen estuvo a cargo de Cayoco Eberhardt y Alessandro Riga como Don José. En otros roles principales, Yagi Par interpretó el personaje del niño, Yanier Gómez, el descamillo y Benjamín Poirier como Zúñiga. Con la tercera y última puesta en escena de esta versión de Carmen, concluyó el ciclo de presentaciones de la Compañía Nacional de Danza de España, que llegó a Cuba como parte de la edición 27 del Festival de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Un evento que combinó, por casi un mes, la tradición y contemporaneidad. Considero que ha sido un éxito, porque ha tenido un altísimo nivel artístico. Hemos logrado tener en tan poco tiempo de hacer la convocatoria, que aceptaran a participar artistas de renombre internacional y que elevaron automáticamente nuestras funciones. Los programas estuvieron muy bien balanceados. Desde los inicios, al estar invitando a compañías danzarias del país, que eso les dio el toque de contemporaneidad que queríamos dar como una de las temáticas que queríamos aportar en este festival. Otro de los puntos muy importantes y climáticos de este festival fue el hecho de que compañías de diferentes países ya en su totalidad estuvieran aquí participando. No solo una representación de una pareja, un quinteto o un trío. No, venían compañías completas. Y eso ha sido también un logro. Cierra así el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, que desde el pasado 20 de octubre y hasta el 13 de noviembre tuvo lugar en la capital cubana, así como en escenarios de Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río. Liet Loray y Dayana Natacha Romero, Sistema Informativo. Dos proyectos artísticos ilustran fragmentos de la riqueza del universo femenino y su visión de mundo. WOMCAS, del artista Leonor Menes y Vida, de May Reguera, se exhiben en el Centro Desarrollo de las Artes Visuales. El presente se deja en clave femenina a través del arte. Dos artistas, Leonor Menes y May Reguera, desde sus vivencias personales, sus cosmovisiones y poéticas, discursan sobre las relaciones mujer-madre-vida. La creadora Leonor Menes en WOMCAS ilustra esos hilos que unen el orden natural y el humano. El proyecto lo intera en tres series. Dos fotográficas, Natura Pieza, que transita desde la gestación hasta la muerte y del silencio y sus historias sobre su visión de los años de pandemia. La tercera, que le dio título a la muestra presentada en la pared negra de la fábrica de arte, mezcla la gráfica, la fotografía y la pintura y fractura la bidimensionalidad. Cuenta una historia en cada pieza, donde vivir es llamado a la armonía. La artista May Reguera expone Vida en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Exibe las obras, el mural de Mitos, una instalación con bolsas de leches vacías, así como cuarenta y cuatro fotos de madres lactando que forman parte de La Tribu, un grupo de WhatsApp que creó y coordina. Dos artistas cubanas, Leonor Menes y May Reguera. Dos proyectos que ilustran la riqueza y el poder del universo femenino. Womancraft y Vida, actualmente en exhibición en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Dos propuestas que tejen la fuerza de un presente, porque como escribir el poeta, el arte de ser mujer es el oficio de ser tiempo. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El actor y realizador Rolando Chion fue reconocido en el evento Pineros de Corazón, realizado en el municipio especial Isla de la Juventud. Se destacó la trayectoria artística del creador y su paso por el teatro profesional pinero. El espacio Amame como soy de la UNIAD compartió este jueves con el reconocido actor y director de cine y televisión, Rolando Chion, como parte de las actividades de la sexta edición de la jornada cultural Pineros de Corazón. En un diálogo de hora y media, conducido por la anfitriona del espacio Norlis Ramírez, el chino, como lo apodan sus más cercanos, comentó acerca de los lazos sentimentales que lo unen a esta tierra pinera, que aún sin nacer en ella siente que es el suelo que le dio cuerpo, alma y corazón al hombre que es hoy. He tenido muchas emociones realmente de encontrarme con la isla porque aquí pasó mi infancia y mi adolescencia y estuve en el grupo de teatro y disfruté mucho, me casé. Para mí la isla no es de corazón, es de sangre. Rolando inició en la isla su pasión por las artes dramáticas al ser fundador del teatro profesional Pinero, junto a otros actores como su hermana Lucía Chion, Israel Martínez e Israel Yevat, todos bajo la tutela de Tony Díaz, padre del teatro aquí. El espacio, más que un diálogo, resultó para el invitado la oportunidad de exteriorizar sentimientos y confesiones que lo mantienen atado a este terruño, entre ellas sentir dolor por ver en ruinas al teatro Victoria, donde se realizaron profesionalmente tantos actores y actrices que pasaron por la isla, el visitar la casa de su familia en los predios de la mecánica y regresarle sensorialmente los olores y recuerdos de la infancia, también la adolescencia y ser fan número uno del equipo de pelota Los Piratas. Agradeció al evento Pineros de Corazón la posibilidad que le da de volver a la tierra que ama, sin importar el tiempo que ha pasado, sin haber respirado su aire, porque siempre la lleva tatuada en el corazón. Katia Álvarez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes.